Cuba Información La campaña mediática que trata de desprestigiar los programas de cooperación médica cubana en América Latina ha recibido un nuevo masazo. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha anunciado que mil profesionales de Cuba irán a zonas rurales de Ecuador para ejercer la medicina familiar y preventiva. El convenio Ecuador-Cuba tendrá un coste de 30 millones anuales que servirán además para que el Ministerio de Salud de Cuba mejore instalaciones y servicios sanitarios en la isla. Correa indicó además que Ecuador tratará de replicar experiencias del modelo de salud de Cuba como el sistema de médicos de la familia. En los últimos meses, una enorme campaña de presión política y mediática a cargo de los colegios de médicos y grandes diarios de Brasil trataba de hacer quebrar un acuerdo para el envío de miles de médicos cubanos a este país sudamericano. En agosto, llegaban a las regiones más pobres de Brasil los primeros 400 cooperantes sanitarios de la isla, echando por tierra todas las campañas. Es de esperar que en Ecuador, dueños de los medios y élite médica se alíen contra este nuevo convenio de cooperación sur-sur entre Cuba y Ecuador. Pero, sea cual sea su magnitud, es de esperar que, como ha ocurrido en tantos países de América Latina, su particular cruzada vuelva a salir derrotada. ¡Gracias!